Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez sobre el capítulo 156 del manga de doctor stone y qué puedo decir de este la verdad es que me encantó debido a que nos muestran más a fondo sobre la relación que tuvieron en el mundo moderno el doctor seno y senku aunque siento que fue un capítulo bastante corto debido a que solamente se vieron estos recuerdos y creo que pasó muy rápido aún así me gustó mucho este capítulo y bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review primero que nada empezamos con una increíble página color en donde por fin vemos los colores del doctor seno que creo que son bastante parecidos a los que ya había puesto pero aún así por fin se nos revelan los colores y el capítulo es titulado los dos científicos además de que tiene una frase diciendo el destino se cumple y es que en verdad ese detalle me encantó muchísimo pero bueno el capítulo comienza mostrándonos a senku y taiyu los cuales como sabemos desde muy pequeños empezaban a hacer experimentos y todo esto para crear por fin el cohete y eso me encanta la verdad que aunque ya nos lo han mostrado bastante me sigue encantando cuando vemos la infancia de senku y obviamente al principio siempre nos habían dicho que fallaban demasiado incluso vemos una explosión que provocaron ellos con su invento y es por eso que senku piensa en una solución la cual es investigar aún más en el internet pero lamentablemente la mayoría de artículos se encuentran en inglés y aunque él sabe leerlos un poco bien aún no es experto en esto por lo cual lo mejor es pedirle ayuda a científicos profesionales así que decide enviar mensajes a todo el mundo para que alguien le conteste y es así como llega ese mensaje a la nasa y comenzamos viendo que realmente ellos reciben correos de varios niños y normalmente son haciendo preguntas bastante simples como por ejemplo porque el cielo es azul si el espacio es negro entre otras cosas a lo cual la respuesta más corta sería que es porque la luz del sol llega a la atmósfera de la tierra y se dispersa en todas direcciones por los gases y las partículas que se encuentran en el aire y es así como ellos se la pasan respondiendo de vez en cuando algunos mensajes de estos niños hasta que de repente les llega un mensaje de un niño llamado senku el cual viene de japón y se les hace bastante tierno debido a que incluso se esforzó escribiéndoles en inglés por lo cual al leer el documento se sorprende muchísimo debido a que se encuentran con un trabajo extraordinario debido a que como sabemos senku parece bastante mayor para la edad que tiene y sabe demasiadas cosas así que se les hace muy extraño y es que la verdad encontrándose con mensajes tan simples como el del otro niño que les comenté del por qué el cielo es azul se encuentran con todo esto que es prácticamente una investigación exacta de todo lo que ha llevado para hacer el cohete lo cual verdaderamente lo sorprende tanto que incluso dicen que tal vez esto solamente sea una broma de un adulto por lo cual deciden ignorarlo y es que la verdad ante esta situación quién pensaría que sea cierto eso pero lo que no se esperaban es que detrás de ellos el doctor seno si en más joven los estaba escuchando y él a diferencia de ellos decide contestarle a este niño o sea nuestro protagonista y le empieza a dar algunos detalles de por qué no le salen bien algunas cosas y qué es lo que necesita hacer para mejorar además de qué equipo le podría ser más fácil conseguir para mejorar toda su investigación a lo cual comprobamos por fin que realmente el doctor seno si fue maestro de senku ya que nadie se atrevió a contestarle debido a que pensaron que era una broma pero en cambio el doctor seno sí que le contestó además de que al final de toda su explicación dice te saluda desde la nasa el doctor x con la frase final de la ciencia es elegante la verdad que esa pequeña nota me encantó muchísimo además de que podemos ver la reacción de senku el cual parece estar un poco atonito ante esto y que realmente sí se emocionó de que alguien contestará su mensaje y eso la verdad que vale millones me encantó muchísimo pero claramente al investigar cómo comprar el aparato que les dijo el doctor seno se encuentran con que cuesta muchísimo dinero así que es imposible para ellos comprar algo así aunque esto no será algo que detenga senku por lo que va con su padre y obviamente viacuya se emociona mucho ya que dice que prácticamente senku nunca lo visita pero lo más terrible para viacuya es que senku solo va a visitarlo porque quiere su tarjeta ya que las tarjetas de los astronautas sirven para comprar cualquier cosa que esté relacionada con la ciencia y lo mejor de todo es que es gratis así que senku le pide la tarjeta viacuya y dice que esa fue la razón por la que fue a visitarlo y el pobre viacuya simplemente se la da pero aún así se sorprende de que su hijo sepa todas esas cosas ya que esa información no se encuentra ni siquiera en internet y es así como por fin senku consigue muchísimos aparatos ya que dice que aunque no necesariamente necesitara todos estos era mejor comprarlos de una vez ya que mejoraría su investigación y lo que nos comenta es genial ya que dice que con todo ese equipo y las emocionantes clases online del doctor x y confirmamos que el doctor seno si le seguía dando clases a senku lo cual lo convierte en su maestro y eso nos confirma que directamente senku tuvo contacto con el doctor seno en el mundo moderno y eso es algo que me encantó ya que de principio pensé que cuando nos dijo que se refería a que era su maestro tal vez era porque había leído algunos documentos que el doctor seno había creado pero al parecer no solamente es por eso lo cual me agrada muchísimo y claramente en este punto el doctor seno se ve como una persona bastante amable que incluso está ayudando a un niño el cual realmente no era apoyado por todos los demás debido a que pensaban que era un engaño y a diferencia de ellos él sí lo apoyó lo cual realmente lo hace parecer como un tipo bastante bueno pero hay un cambio muy rotundo en todo esto ya que dice que la ciencia es poder y al parecer el doctor seno le empieza a decir cosas bastante extrañas a senko ya que le dice que el cohete que intenta construir también puede convertirse en un misil teledirigido porque son esencialmente la misma cosa además de que agrega que con la ciencia un hombre astuto es capaz de guiar a las masas ignorantes y controlarlas y eso es un poder de lo más elegante doctor senku y por fin nos muestran los verdaderos ideales del doctor seno además de que logramos ver que en realidad es un tipo bastante loco ya que le está diciendo que puede construir un arma a un niño eso realmente sería muy peligroso pero aún así senku no se quiebra ante esto ya que dice que ese no es su objetivo y que lo único que quiere es saber absolutamente todos los misterios del mundo todos los misterios del universo y es así como nos plantean los ideales de ambos científicos los cuales son verdaderamente diferentes y por el resto del capítulo continúan mostrándonos cosas así ya que algo muy interesante es que en una plática que están teniendo normalmente el doctor seno con sus compañeros sale la pregunta de qué es lo que haría si acabaran volviendo a la edad de piedra o qué interesante que hagan esa pregunta o sea lo normal en toda conversación y la respuesta que da el doctor seno es muy importante ya que dice que podría construir desde cero armas científicas y terminar por convertirse en un dictador lo cual nos marca que desde el principio antes de que lograra despertar ya tenía planeado de alguna manera hacer esto ya que prácticamente ese era uno de sus objetivos lo cual verdaderamente me dejó impresionada pero me agrada que este antagonista desde el principio tenía sus objetivos muy claros y ahora va una de las cosas más importantes del capítulo y es que al parecer el padre senku biakuya sí conocía al doctor seno y es muy posible que sí formara parte de su equipo ya que nos los muestran interactuando lo cual la verdad es un punto que me encantó y ante la respuesta del doctor seno biakuya le responde que a pesar de que él trate de hacer eso obviamente va a aparecer otro científico que quiera lo contrario y que simplemente quiera entender cómo funciona el mundo terminando con la frase alguien como mi hijo y eso me encanta ya que nos muestran que desde el principio sin importar qué biakuya confiaba completamente en senku ya que a pesar de que el doctor seno dijera esto y sabe que es un gran científico lo comparaba de alguna manera con los ideales de su hijo los cuales eran muy contrarios a los de él con eso prácticamente diciendo que alguien sí podría derrocarlo o vencerlo y eso es algo que en verdad me encanta es por eso que este capítulo se vuelve uno de los más importantes ya que nos muestran los ideales de cada uno de los personajes principales en esta saga que es senku y el doctor seno además de que éste termina contestando que en caso de que aparezca otro científico como biakuya mencionó tendrá que competir contra él o ella para ver quiénes de los dos pueden desarrollar más la ciencia en un mundo de piedra lo cual nos llevaría a pensar que tal vez si senku logra superar al doctor seno en este ámbito él tal vez se vuelva un aliado de alguna forma o reconozca que senku ha ganado y no se lleve a cabo la guerra que parece estarse haciendo por lo cual este podría ser un punto muy importante para la trama y ahora sí continuando con la historia vemos cómo es que el doctor seno le sigue dando clases a senku lo cual nos permite ver que fue durante años ya que a diferencia de antes que senku aparentaba la edad de un niño ahora ya parece tener la edad actual con la que lo habíamos visto que podría tener aproximadamente unos 14 años o más o menos eso pero algo muy interesante es que a pesar de que el doctor seno le sigue dando consejos o cosas sobre cómo podría convertir su cohete en un arma biológica senku a pesar de estar recibiendo toda esta información decide utilizarla para realizar otra cosa que es ayudar a la humanidad por ejemplo descubre que la sulfamida también es efectiva contra el neumococo por lo cual decide ir a áfrica para ver e investigar más sobre esto lo cual nos permite ver que senku realmente lo que quiere es ayudar a la humanidad o sea él quiere usar la ciencia para el bien y no para el mal como por el contrario la está utilizando el doctor seno y ahora sí llegamos a los momentos finales del capítulo ya que vemos que yaku ya está esperando otra vez a su hijo el cual solamente va a recargar la tarjeta de crédito que le prestó lo cual es bastante triste pero aún así lo espera con muchas ansias ya que vemos que a pesar de que senku lo trata así yo supongo que tal vez siente que si lo quiere además de que sabemos que senku realmente pues si aprecia mucho a byakuya y lo más importante es que al parecer el doctor seno si escuchó que senku era el hijo de byakuya ya que al oír a byakuya pronunciar su nombre parece reconocerlo por lo cual es muy posible que cuando se vuelvan a encontrar el mismo doctor seno le mencione que si él es el hijo de byakuya eso sería algo bastante genial ya que desembocaría más problemas para la trama y me encantaría que eso pasara y ahora viene algo muy importante ya que mientras senku está esperando a byakuya para que llegue aparece otra persona que se para al lado de él el cual se refiere al doctor seno y lo más importante aquí es que al parecer si se llegaron a conocer y no solamente tuvieron contacto por la red o sea por mensajes en los que le enseñaba algunas cosas sino que también conoce la cara de senku y eso lo hace aún más interesante ya que cuando logre ver que está compitiendo contra su alumno veremos cuál es la reacción del doctor seno ante esto cuando byakuya llega le dice que qué es lo que está pasando y senku se queda viendo prácticamente al horizonte diciendo que no ha pasado nada es así como logramos llegar al final del capítulo el cual nos dice dos espíritus se cruzan y la verdad creo que el capítulo 156 en verdad me encantó ya que a pesar de que nos muestran el pasado es algo muy importante debido a que nos muestran más acerca sobre el antagonista actual que es el doctor seno del cual casi no conocíamos nada pero creo que ahora logramos empatizar un poco más con él además de que por fin nos aclaran la relación entre los personajes ya que antes aunque nos habían aclarado que era el maestro de senku aún así teníamos dudas y si se habían conocido o simplemente fue por algunos artículos del doctor seno o si llegaron a tener algún contacto alguna vez pero aquí nos muestran que realmente tuvieron una relación y que incluso senku llegó a conocer de alguna forma al doctor seno además de que algo importante es que senku es el único que sabe la identidad es un contrincante ya que actualmente el doctor seno no sabe que se está enfrentando a senku a pesar de que si lo llegó a conocer por lo que senku podría utilizar esto como una ventaja en esta batalla espero que les haya gustado mucho esta review no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartir el vídeo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y ahora sí sin nada más por añadir bye bye